Un gusto saludar esta mañana allá en Polonia a mi querido amigo Pascal Beltrán del Río. Pascal, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Rodrigo. Un gusto saludarte desde Radimno, en el sureste de Polonia. Estamos a unos 10 kilómetros de la frontera con Ucrania, que ayer crucé de vuelta. Y es interesante lo que está ocurriendo aquí. Y fíjate que antes de partir a Ucrania, establecimos una relación de trabajo con un taxista para llevarnos a diferentes lugares. Y cuando me recogió en la frontera, el día de ayer, está pasando el tren, estamos en la estación de tren de Radimno. Me dijo, cuando te fuiste a Ucrania, el litro de combustible aquí en Polonia costaba 6.70 slotis. Dice, ahorita cuesta 7.65, es decir, subió casi un sloti, o no sé, por ahí por 15% en unos cuantos días. Y es un hombre que está a punto de casarse y está construyendo su casa. Y estaba un poco espantado hoy en la mañana porque me dice que la tonelada de acero en un día subió de 7.000 a 9.000 slotis. O sea, ese es el tamaño de la inflación de algunas cosas. Me dice que esa misma tonelada de acero valía 2.000 slotis hace un año. Entonces, lo que está ocurriendo, me imagino que esto va a tener efecto en cascadas sobre muchísimos productos. El aumento del precio de la gasolina y también de algunos metales como el níquel. Esto va a tener un efecto en cascada sobre la economía y creo que es de pronóstico reservado, Rodrigo. Sí, y qué interesante lo que mencionas en términos de la gasolina porque justo cuando, pues desde aquí se ve, por qué no sancionan el petróleo y el gas ruso. Esto, sobre todo porque le implico en la entrada de divisas todavía importante a Rusia, si bien muchas empresas de moto propio han decidido no hacerlo ante la posibilidad de sanciones que les pueda aplicar la OTAN y Estados Unidos. Bueno, me refiero a los países de Europa y Estados Unidos. Pues no es sencillo, ¿no? Justo por lo que mencionas, porque hay una interdependencia también con la economía rusa, pero particularmente con los energéticos rusos. Pues sí, hay quien dice que este es el momento de romper eso porque Vladimir Putin lo ha usado para chantajear. Digamos, si un gobierno es amigo de Rusia, entonces le puede poner un precio especial al combustible y si hace algo que no le gusta, entonces lo sube. Y pues mucha gente en Europa dice, no, ya, o sea, ya es momento de romper con eso. Pero el problema es que tienes que encontrar fuentes alternas y luego, tú sabes de esto mucho más que yo, pero el níquel se utiliza para, digamos, es un insumo básico para la industria del automóvil eléctrico, para la transformación automotriz y ha subido a su nivel más alto de la historia, se ha cuadriplicado el precio del níquel. Y pues este es un problema, ¿no? Es un problema para lo que Europa quiere hacer en términos de transición energética. Sí, justamente. Y también el palladium que se utiliza en los convertidores catalíticos. Entonces, bueno, pues sí, es un asunto muy complicado todo este. Ahora, ¿cómo se ve del lado polaco, Pascal, pues este arribo masivo, que también supongo significa pues una irrupción en la economía de Polonia, aunque ha sido un país muy solidario ayer todo este episodio con los MIGS, que quería ceder a Estados Unidos para que Estados Unidos lo ceda a Ucrania y de alguna suerte dar la vuelta, digamos, el compromiso que hizo el presidente Duda con la OTAN? ¿Cómo se vive la parte de este movimiento masivo de personas en Polonia? Pues es justamente así, masivo, ya se alcanzó la cifra de un millón de refugiados ucranianos, nada más en Polonia, en otras partes hay casi otro millón, en los demás países, República Eslovaca, Hungría, Rumanía y Moldavia. Y pues mira, yo siento que los polacos lo están tomando con mucha solidaridad, pero por ejemplo en esta pequeña estación del tren donde estamos, están pasando muchos refugiados ucranianos y no sé exactamente de qué presupuesto, se lo voy a averiguar ahora, pero la estación tiene comida para las personas que pasan, tiene té, tiene café, tiene golosinas para los niños, tiene sándwiches, en fin, y pues eso evidentemente lo paga alguien, además pasaron muchas cosas en el tiempo que no estuve aquí, realmente ya está muy organizada la recepción de los refugiados, ellos cruzan la frontera e inmediatamente toman unos autobuses a un centro de recepción, en ese centro de recepción pues hay digamos, hay de todo, hay baños, hay comida, hay indicaciones para trasladarse a algún albergue, entonces está ya muy, está funcionando de manera muy correcta, muy lógica, toda esta operación, pero pues eso cuesta dinero y tendrá que salir el presupuesto, de alguna parte el presupuesto polaco. Sí, exactamente, o de Europa, y es interesante Polonia porque pues es un país que ha sufrido, sufrió muchísimo desde el siglo XIX y XX y saben lo que implica cuando se busca apaciguar a alguien, en este caso Adolfo Hitler y que al mismo tiempo luego los invadió Stalin, y por eso te pregunto, ¿qué percepción hay con respecto o si hay miedo o cuál es la actitud en cuanto a un posible conflicto de otras proporciones con Rusia? Pues mira, o sea, tengo la impresión de que es un tema de preocupación, los noticiarios permanentemente están transmitiendo información sobre la guerra, es un país, Polonia, que tiene una frontera con Bielorrusia, que es aliado de Rusia, Polonia es miembro de la OTAN y digamos eso le da protección, pero al mismo tiempo pues lo hace blanco de esto que no le gusta nada a Vladimir Putin, que es tener a países de la OTAN en las fronteras de lo que antes era la Unión Soviética. Entonces, pues es un país, digamos, que está viendo con mucha atención el conflicto, es un país que pues entiende que el flujo de migrantes seguirá creciendo inevitablemente, se dice que puede llegar, ahora está, pues digamos ya rondando los dos millones, pero que puede llegar a siete millones fácilmente. Y simplemente lo que me tocó atestiguar el día de ayer, hicimos los que pasamos la frontera 14 horas en pasar, y bueno, pues eso, imagínate, pues son muchísimas mujeres, porque los hombres de entre 18 y 60 no pueden migrar, como hemos comentado muchas veces, entonces son básicamente mujeres y personas de la tercera edad, y muchas de las mujeres vienen con niños, vienen con niños pequeños, entonces una espera de 14 horas con un niño en brazos, o una espera de 14 horas cuando uno camina apoyado por un bastón, pues es algo tremendamente difícil y más con el frío que se siente en esta región. Claro, y estas 14 horas, esto es caminando, digamos, es por el proceso migratorio, digamos, hemos de recibirlos desde Polonia, o es el conjunto del millón de personas que convergen, bueno, no obviamente donde tú estás, pero evidentemente, pues dos millones que han estado saliendo, o por qué 14 horas es muchísimo, y leía con mucha atención tus tweets. Son solo cuatro pasos fronterizos, únicamente dos de ellos eran, tenían una parte peatonal, y ahora las cuatro tienen parte peatonal, han tenido que habilitar eso, pero se hace un gigantesco embudo, porque la cantidad de personas que están queriendo salir, pues es muchísima, entonces tienen que ir dosificando a las que van llegando a Polonia, digamos, los mandan de grupos de 20 en 20, entonces si son 20 mil, pues imagínate, tienen que tomar un, son mil turnos, son mil grupos, y pues eso toma muchísimo tiempo. Bueno, ayer la fila era de 10 en fondo, era una fila kilométrica, y avanzaba pues uno o dos metros cada 20 minutos, entonces era un proceso muy pero muy lento, y pues ya al final, digamos, ya en la hora 12 la gente ya estaba desesperada, ya mucha gente, los niños estaban cansados, llorando, los adultos mayores realmente no tenían, pues prácticamente en ningún lugar para sentarse, había muy pocas sillas, entonces la situación es muy dura para los migrantes, y ellos, digamos, cruzar la frontera es nada más el primer paso, tienen que después saber qué van a hacer, van a tener que llegar primero a un albergue aquí, luego buscar a familiares o amigos, o buscar un lugar donde quedarse, en alguno de los países de la Unión Europea, es una situación tremendamente complicada, vienen muchos niños que también, digamos, requieren atención, requieren educación, requieren entretenimiento, es muy muy complicado para los migrantes lo que están viviendo. Pascal, pues te mando un gran abrazo, gracias por el enlace, y por supuesto seguimos muy atentos a toda la información que estás generando, y las crónicas que vas haciendo, muchas gracias Pascal, te mando un abrazo y con mucho cuidado. A ti Rodrigo, un gran abrazo y saludos afectuosos a la audiencia.